Terribles momentos atravesó el conductor Omar Libera Tudela, en el distrito de Reque, Chiclayo, luego de que un grupo de delincuentes lo asaltaran a mano armada mediante la modalidad de pasajero a bordo, con lo cual buscaban quedarse con su vehículo taxi de marca Hyundai, con placa M3O417. Efectivos policiales del distrito tomaron conocimiento del hecho sucedido la noche de ayer al promediar las 10 de la noche, por lo cual pudieron detectar el vehículo donde viajaban tanto los criminales como el mismo propietario. Esto en el sector Las Delicias, a tres cuadras de la escuela de la policía. Sin embargo, los delincuentes notarían la presencia policial y empezaría una tenaz persecución, la cual terminó con el choque de la unidad móvil. Al verse acorralados, los ladrones, dejaron abandonado al taxi y a su propietario, quien tuvo que ser auxiliado pues presentaba golpes a raíz del impacto. Aunque los zampones lograron escapar, uno de ellos dejó caer su teléfono celular al momento de la huida, equipo que fue recogido por la policía, firmándose la respectiva acta de hallazgo y lectura del teléfono, lo cual permitirá identificar a los autores de este hecho.